¿Estás listo? ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¡Estás listo! ¡Estás listo! ¡Estás listo! ¡Lercha Rose! ¿Lista para encender el fuego? ¡Siempre! ¡Ya lo sabes! ¿Es lo que quería escuchar? ¿Fuegos artificiales? ¡Resultado óptimo, Shadow! ¡Puerta abierta! ¡Traigan los pájaros! ¡Guess who's back! ¡It's disarmed! ¡We're good! ¿What are you waiting for? ¡Let's do this! ¡Meet it up, let's move! ¡Meet it up, let's move! ¡Sniper! Si ven intenciones hostiles, tienen permiso para atacar The dance will never be the same